... Mi nombre es Vanina Cabrera, soy la delegada del Cerrito. Quería invitarlos a participar a todos los vecinos y la gente de San Rafael a nuestros actos que serán el día 10 de septiembre. En realidad el aniversario del distrito es el 7 de agosto, pero como estuvo malo el clima ese día, los pasamos para el 10 de septiembre. Los actos comienzan a las 11 de la mañana, un acto protocolar. Luego vamos a tener un desfile cívico-policial, participando las entidades intermedias del lugar, desfilando las escuelas. Y continuamos con un patio de comida. Todo se va a realizar en la calle Spinelli, en la puerta del polideportivo número 3. Vamos a realizar después un patio de comida dentro del predio. Y también vamos a festejar el Día del Niño, a partir de las 2 y media de la tarde, con espectáculos que lleva la gente de cultura, deportes. Vamos a tener regalitos para los niños, golosinas, chocolate, tortitas. Y cerramos el espectáculo con los guardamontes, para toda la familia.